Dar amor, dar amor, dar amor, no cuesta tanto no Ok, es complicado, pero la vida con cariño nos ha dado A la familia y los amigos que son tu abrigo A la persona que caminará contigo Tomados de la mano puedo ver la ilusión de esa mirada Que lloró cuando perdió su corazón De esa mirada que dio pero no lo recibió Pero siempre es el momento para darte cuenta y dar amor Y es un poco tarde para abrazarte Para disculparme por no cuidarte Tengo la costumbre de ser tan tan idiota Y yo me entiendo Puedo darlo todo porque me creas Aprender un modo para que veas Aunque ha sido un tonto, sos lo más importante Escúchame, te abrazaré una y otra vez Sois mi familia para siempre Este año todo irá mejor El momento de empezar a amar Que aunque me haya equivocado Siempre fue intentando dar amor Y aunque me haya equivocado Tienes que saber que nada de esto nunca ha sido intencionado Que la vida me ha enseñado A ser feliz con poco Porque mucho fue el amor que tú me has dado Que no supiera valorarlos otra historia Otra historia que tortura mi memoria Pero siempre es el momento de rectificar Pero siempre es el momento de empezar a amar Pero siempre es el momento de empezar a amar Dar amor Dar amor Pero siempre es el momento El momento de empezar a amar Dar amor Dar amor Dar amor El momento de empezar a amar El momento de empezar a amar Quizás un poco tarde para abrazarte Para disculparme por no cuidarte Tengo la costumbre de ser tan tan idiota Ni yo me entiendo Puedo darlo todo porque me creas Aprender un modo para que veas Aunque he sido un tanto Sois lo más importante Escúchame Te abrazaré una y otra vez Sois mi familia Para siempre Este año Todo irá mejor El momento de empezar a amar Que aunque me haya equivocado Siempre fue intentando dar amor Te abrazaré una y otra vez Que aunque me haya equivocado Te abrazaré una y otra vez Que aunque me haya equivocado 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 Que aunque me haya equivocado